Dios creó la belleza para la vida del alma. No satisface el hambre, no nos protege de una tormenta, ni nos brinda calor. No tiene utilidad corporal. Para la vida del cuerpo es perfectamente inútil. Sin embargo, la belleza es más útil que la comida, el refugio y el calor. Esto se debe a que la belleza es útil para el alma y el alma vale más que el cuerpo. Digamos, por ejemplo, que una ciudad no tiene pan. Sin comida, todos mueren. Pero ¿puede un alma vivir en un mundo sin belleza? Cuando la nación judía, bajo la familia de los macabeos, se rebeló contra la dominación pagana extranjera de su país, el primer macabeo, el que inició la revuelta, la lanzó con este grito. Es preferible morir a que vivir en una tierra devastada y sin honra. Nosotros podríamos decir, es preferible morir a que vivir en una tierra devastada y sin belleza. La belleza de las cosas de la tierra es una de las razones de su existencia. La belleza hace que la vida valga la pena. Debido a esto, alguien que quiere amar a Dios debe ser sensible a la belleza. Normalmente, una persona insensible al arte es insensible a Dios. En las civilizaciones católicas, el arte se cultiva tanto cuanto sea posible. Es por eso que el edificio de una iglesia en su conjunto es hermoso. Es por eso que incluso en las catacumbas, en las entrañas de la tierra, encontramos capillas que fueron intentos de belleza. La adoración a Dios debe llevarse a cabo en circunstancias hermosas para que el alma pueda ser verdaderamente guiada a Dios por medio de la adoración prestada. Esta es la razón de ser de la belleza. Como todo lo que es bello conduce a Dios, es natural que quienes destruyan la civilización cristiana quieran disminuir y eliminar la belleza del mundo. Y es por eso que la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción dedica una parte de su apostolado por todo lo que es bello, noble y grande. En suma, por todo lo que es fruto de la civilización cristiana.